Siempre somos nosotros y nos dicen codos y somos los que más ponemos y siempre al pie del cañón. Porque aquí si sacamos debajo de las piedras el agua y el dinero y el orgullo, no ocupamos a nadie los neoloneses. Y somos los que más dana producimos, somos los que más pagamos impuestos. Pero les juro que esta crisis se va a superar pronto y vamos a exigir que nos respeten. Y no ocupamos nada de nadie porque aquí solos podemos. Para la construcción de la Presa Libertad, con la finalidad de abastecer de agua la zona conurbada de Nuevo León, la federación ha aprobado la cantidad de dos mil 183 millones de pesos y el día de hoy se depositarán 584 millones para esta obra.